Doctor Carlos, buenas tardes. ¿Cómo analiza este caso? ¿Qué implicancia tiene este pedido de Castañeda cuando no era algún alcalde a la constructora VAS para que dejen invertir en Perú? Claro, estamos hablando ahí de una amenaza. El señor Castañeda había amenazado a estos señores en el sentido de que si realizaba una determinada inversión, él iba a cancelar o dejar sin efecto el acuerdo contra él. Eso desde el punto de vista penal puede calificar como delito de coacción. El artículo 151 del Código Penal que sanciona a la persona que mediante violencia o amenaza induce a otro a realizar algo que no está obligado a hacer o que no está prohibido hacer. Entonces, esa amenaza califica como coacción, pero el problema que tenemos es que la pena es de dos años, con lo cual el delito prescriba a los dos años, siendo este hecho del 2014 al día prescribo de 2016, con lo cual penalmente hablando no se puede hacer mucho por acá. Digamos, esa negociación, ¿pero es ilegal esa negociación que hace? Claro, la forma de presionar en el sentido de decir, oye, si yo logro ser el alcalde yo te voy a cancelar, es una amenaza, una coacción. Ahora, como yo decía también, esto es como la punta de la madeja que hay que jalar para conocer la relación Castañeda-Ovas, que podría haber implicado otros hechos que puedan tener connotación penal. Porque si bien este caso está prescrito, es un caso pequeño, es un caso menor, podrían haber nuevos hechos que se descubren en una investigación. Ahora, lo que se sabe es que el dinero de Río Hogar de 70 millones fue utilizado para la repasión del 28 de julio, pero ese dinero estaba en un fideicomiso. ¿Podrían Castañeda disponer ese dinero en un fideicomiso para otra obra donde estaban planificadas? Claro, ese ya sería un hecho nuevo. Si es así, lo primero que habría que ver es bajo qué título estaba el fideicomiso. Porque el fideicomiso se hace para una finalidad específica o determinada. Si yo desvío la finalidad prevista en el fideicomiso, lo que puede suceder es que yo esté cometiendo un delito contra un patrimonio fideicometido. Pero habría que ver la forma en que se ha levantado el fideicomiso. Si ha sido una forma burda, evidentemente hay un delito ahí que está sancionado por el artículo 213 del Código Penal. Es el delito de afectación de un patrimonio fideicometido. Pero ese es el punto es si es que se ha levantado el fideicomiso de manera ilegal. Claro, porque se suponía que era para Río Hogar y al final se utilizó para el 28 de julio. Claro, que eso no debió haber pasado. Sin embargo, hay mecanismos legales donde tú puedes cambiar la finalidad del fideicomiso. Si ha habido un cambio de la finalidad del fideicomiso, ahí habría una justificación. ¿Qué debió hacer la empresa OAS cuando Castañeda los combina a dejar de invertir? Desde el punto de vista legal, ellos podrían haber actuado como una denuncia por coacción. Pero no lo han hecho, seguramente no tenían el incentivo para hacerlo porque querían tener una buena nación en Castañeda, que era además el favorito para llegar a la alcaldía. Y esas gestiones, sin ser un funcionario, ¿en qué situación lo colocan a Castañeda? Claro, si hubiera pasado, que hubiera habido una denuncia, evidentemente podría haberse cuestionado ya cualquier tipo de relación entre Castañeda y la empresa OAS. A futuro seguramente se habría roto la relación. Pero en este caso, ¿OAS es víctima de amenaza de Castañeda? Por supuesto que sí. No, no, no. Sería víctima en la medida que ellos son los que sufren la coacción. Complicidad habría si se hubieran puesto de acuerdo para cometer un hecho delictivo. ¿No ve de parte de la empresa una, digamos, que se ponen de acuerdo para actuar de cierta forma? Yo lo que veo es que la empresa más bien se ha dejado amenazar. Se ha dejado amenazar, ha cedido a la amenaza, se ha sido víctima de, y en consecuencia no hizo la inversión que podía ser. Ahora, todo esto ha sido contado por los colaboradores eficaces. ¿Qué sigue ahora después de escuchar sus conversaciones? Claro, con esta información la Fiscalía puede abrir una investigación por coacción, pese al tema de la prescripción, porque la prescripción se discute en el camino, ¿no? Pero como digo, más que de pronto este hecho concreto, lo que puede haber es que está hacia la punta de la madeja para jalar y conocer esa relación entre OAS y Castañeda, y a raíz de la cual pueden descubrirse nuevos hechos que pueden tener buenos desempeñados. Pero para tener más validez esta investigación, estos testimonios tienen que ser corroborados. Tienen que ser corroborados, desde luego. Está la versión de los testigos, que son los colaboradores eficaces. Eso tiene que ser corroborado, confrontado con la defensa de Castañeda. ¿Y este caso, que parece pequeño, se puede sumar en un proceso global, digamos, por todo un tema de OAS? Claro, puede analizarse la relación Castañeda-OAS, si ha habido algún favorecimiento, porque si ha habido, digamos, esta amenaza, significa que ha habido la puerta abierta, ¿no? Porque Castañeda puede haber dicho, bueno, esto se ha portado bien, han cumplido, han cedido a mi petición, puede ser que hayan habido relaciones comerciales posteriores. Ahora, ¿el proceso es largo aún para una posible acusación? Sí, sí, no, no, es un tema que recién empezaría, ¿no? Y una investigación de esta naturaleza podría demorar tres, cuatro años. ¿Se complica la situación del señor Castañeda? En cierto modo, sí, porque este acto de coacción puede ser, como decía, la punta de la María Japón, una investigación más grande. Correcto, muchas gracias a todos.